Yo me presento en lugares pequeños, hay artistas para todo, mira, hay artistas como Yuri, como Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, que son para lugares gigantescos, para llenar estadios, ¿no? Y hay otras artistas que somos para lugares más pequeños, yo me considero de ellas y me gusta mucho como ese contacto más cercano con el público, ¿verdad? En un lugar chiquito. Yo no tengo nada que opinar de ella, honestamente, y no me gusta estar opinando de mis compañeros artistas. Si no tiene ninguna otra pregunta, así es para ser mi amigo, pues, la verdad. Pues, New York es una gran vedette. Bueno, primero hay que definir qué es una vedette. Una vedette es la figura principal de un espectáculo de un cabaret, ¿no? Lin May ha sido la figura principal de un espectáculo en cabaret durante muchos años. Entonces, Lin May sí es una vedette. Una vedette es una mujer que actúa, que canta y que baila. Pero, ¿qué es la figura de un cabaret? Lin May lo ha sido. Si lo hacen muy bien o lo hacen mal o más o menos, eso no tiene nada que ver. A las que lo hacen muy bien, que cantan muy bien, que bailan muy bien y que actúan muy bien y que son la figura de un cabaret, se les llama primer vedette. Una fichera es una persona, ¿verdad? Que está en un lugar, en un cabaret y que compra el cliente fichas, ¿verdad? Y que son para que ella tome con él, con esa persona. Pues, no nos consta, ¿verdad? Haber vivido con Lin May y que le hayan comprado las fichas. Yo no soy una vedette. Yo soy una actriz que por azares de la vida y del destino, canto. Y que disfruto cantar y que también canto. Yo me considero una actriz. ¿Qué es lo importante en hablar de la edad? Pues, que me aumentaran la edad. Mira, a mí, honestamente, yo nunca digo mi edad. Porque nunca, no me gusta hablar de mi edad, ¿no? Me da igual, porque sí me la han aumentado. Pero, entonces, a mí yo digo que me da igual. Si piensas que tengo 70, tengo 70. Si piensas que tengo 50 o tengo 40, los que quieras. De los que me ves, así estoy bien, o sea, ¿me entiendes? No me importa. Ay, claro que no. No, piensa lo que quieras. La edad no importa, exactamente. Es cómo me veo y cómo me siento yo también, ¿no? Yo puedo tener 80 años, pero si físicamente me veo de 45 y tengo la actitud de 45, tengo 45. Y ya. Oye, Lorena, este señor te dijo que Lin May era fichera porque había participado en películas de fichera. Sí. Y tú también participaste, ¿no? ¿No por eso no? ¿No? 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 Pues, sí, hice una película que se llamó la fichera más rápida del oeste. Pero no, no me tocaron a mí las películas de ficheras, fíjate. Las películas de ficheras fueron de la época de Lin May. De Sasha Montenegro, sí. A Maribel también le tocaron. A mí ya no me tocaron porque esas películas fueron como de finales de los 60s hasta que como principios de los 80s. Pero ya en el 85, cuando entró Lina Santos en el medio, yo entré después, yo entré en el 89. Las películas de ficheras se acabaron y empezaron las sexy comedias. Las comedias donde salíamos con ligueritos, con ropita interior y estaban los comediantes y éramos muy sexys y muy monos. Ya no eran las ficheras. Cuando yo entré en el 89, ya eso fue después, yo ya me salí de los videojuegos. Y yo la verdad, todas esas películas que hice, las sexy comedias, las películas de narcotraficantes y todo eso, me encantan. Tienen un estilo muy particular, muy mexicano y que yo las veo y me divierten y me río mucho. Y estoy orgullosa de haberlas hecho.